¿Qué es la realidad de la ciudad de Montevideo? Pensamos de que los pobres en la ciudad de Montevideo tenían donde comer, se necesitaría más, por supuesto, siempre se necesita más, pero tienen donde comer, donde dormir y hasta donde bañarse. Pero esa realidad de estar siempre con la misma ropa, pensamos que sería una solución y gracias al apoyo de la señora del embajador de la República Italiana y a un grupo de damas diplomáticas y a mucha gente que quiere intervenir en este proyecto, inauguramos hoy la lavandería de Doña Marta. Pero viendo que la gente, vimos gente lavando ropa en la playa, en las fuentes, entonces nos pareció que sería un buen servicio que tuvieran la oportunidad de lavar y secar su ropa en condiciones humanas. ¿Por qué Doña Marta? Porque aquello del Evangelio de Marta y María, María a los pies de Jesús y Marta haciendo todo. Y bueno, necesitamos de muchos voluntarios. San Egidio está abierto a todo el que se quiera acercar. Un viernes cada 15 días nos juntamos para hacer oración y luego tendremos este servicio que, por supuesto, para el cual necesitamos muchas manos. La idea es que personas en situación de calle puedan venir agendándose y venir a lavar por turnos por esto de la pandemia. Todavía tenemos que respetar el aforo. Y bueno, agradecemos enormemente también a la directiva de OBSUR y de Parroquia Universitaria. San Egidio es una comunidad que nace en Roma en el 68. Es un grupo de jóvenes. Nace a iniciativa de un grupo de jóvenes, adolescentes, en el impulso enorme que dio el Concilio Vaticano II. Y nuestro carisma es hacernos amigos en las calles, hacernos amigos de aquellos que en la ciudad están de algún modo abandonados o no tenidos en cuenta o, de algún modo, que necesitan ser vistos. Entonces, esa fue la primera intuición de Andrea Riccardi, el fundador. 19 años tenía cuando fundó la comunidad. 14 años, 12 otros de los que lo fueron acompañando, eran todos estudiantes del liceo, y salieron a servir a las calles de Roma. Lo nuestro, partiendo de la oración, partiendo del encuentro con Jesús, queremos ir al encuentro de los pobres, al encuentro del que está en la calle, a compartir con él. Un gran concepto para nosotros es la amistad. Nosotros no somos un ONG, somos una comunidad que busca hacerse amiga de los pobres, caminar con los pobres, porque creemos que ahí, en ellos, hay una fuerza incontenible de Dios que sigue transformando la realidad, sigue transformando la historia y nos encontramos con él a través de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.